Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Mira nada más, tenemos a nuestro abogado de cabecera, Mario Herrera, y a Gualberto Tenorio como nuestro psicólogo. Listísimos para comenzar este programa. Ay, Dios, que está fuerte, le voy diciendo, porque es bien común, ¿a poco no? Que hablemos de violencia intrafamiliar y que obviamente lo asociamos con mujeres. Pero, ¿usted alguna vez se ha puesto a pensar que existen hombres maltratados, hombres golpeados, hombres o bajados, humillados? Los hay bastante, ¿eh? Cristian es un hombre de 32 años. Viene pidiendo nuestra ayuda porque dice que ya no soporta los abusos de su mujer, que lo maltrata, no solamente física, sino psicológicamente. Y bueno, es que existen, como le comentaba, a muchos hombres golpeados por sus mujeres. Y aunque ya empiezan a denunciarlo, aún no existen estadísticas porque la mayoría de los hombres maltratados, ¿qué cree que hacen? Se quedan callados. Y dicen que sienten vergüenza de ser víctimas de una mujer, que prefieren quedarse calladitos antes que decirle al MP, pues que son violentados. Esta tarde nuestro tema es Mi mujer me maltrata. Y tal cual, Cristian dice que le avergüenza hablar de los maltratos que le da su mujer desde hace bastante tiempo. Pero también asegura que Janet es una mujer agresiva, controladora, y que pues ya no soporta vivir en ese infierno. Que él no entiende por qué, si no quiere estar con él, por qué lo maltrata. Pero yo tampoco entendí mucho público. Y él, ¿por qué sigue con ella, no? Conozcamos su historia. Me da mucha pena hablar de esto, pero los hombres también sufrimos. Desde que hubo un malentendido, Janet se ha vuelto agresiva y posesiva. Mi vida es un infierno. No puedo seguir siendo maltratado por mi mujer. A pesar de que le ayudo en todo, nada, nada, absolutamente nada es suficiente para ella. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. ¿Cómo estás? No muy bien, no muy bien. Tengo una situación muy difícil por la cual estoy aquí. ¿Sufres violencia? Es una situación que sí, me da vergüenza, me da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Porque, pues, como bien se sabe, no hay hombre que exprese lo que vive en su casa. ¿Y si yo te dijera que los hay bastantes? Pues, sí, pero casi no nos atrevemos a hacerlo. Eso sí, y por eso te agradezco que seas aquí. Mira, primero te voy a presentar a mis especialistas, que obviamente vienen a hacer equipo contigo. Mario Herrera, nuestro abogado. Buenas tardes. Hubertu Tenorio, nuestro psicólogo. Mucho gusto. Y si yo te dijera también que he conocido muchísimos hombres que son violentados, que sí lo reconocen, sí hablan de ello, pero sí son los más, los que como que no se atreven a denunciar porque sienten que ya están sufriendo demasiada humillación y que ya no quieren más, pero pues hacen muy mal, Cristian, porque las leyes son parejas tanto para hombres como para mujeres, ¿lo sabías? Claro, sí, 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 lo sé, por eso es que me animé a relatar esta historia que tengo y la verdad es una situación muy, muy difícil y te lo vuelvo a repetir, se volvió y no, bueno, es que realmente no fue siempre así, o sea, esto se volvió como de un tiempo, como de un año, un año o dos meses para acá que se volvió una relación tóxica, una relación... O sea, más violenta. ¿De dos meses para acá? De un año o dos meses para acá se volvió muy, muy violenta. Ok, a ver, ¿cuánto tiempo tienes tú casado, unión libre o qué? Tengo 12 años con mi esposa Janet, 8 años de conocernos y 12 años ya de relación, entonces no todo el tiempo fue así, fueron momentos buenos, fueron momentos en los que sí, sí había una comunicación, pero después todo cambió. Todo cambió. ¿Cuándo cambió todo? A raíz de ciertos convivios que luego hacíamos, empezaron el alcohol, los copeos... ¿El alcohol tomado por los dos? Por los dos, sí. En esta situación hubo un convivio que hicimos hace como un año, estuvimos muy, muy tomados, pero pues realmente no encuentro alguna situación en la que pueda yo definir lo que ella vio, que no fue lo que pasó realmente. Porque aparentemente vio que una mujer... Su amiga, su amiga. Más bien, no aparentemente, vio como su amiga... Bueno, eso fue lo que ella quiso ver. O sea, se iba a caer, y en el momento de que se iba a caer... Yo, como todo caballero, la ayudé a sostenerse. Y de ahí se agarró ella. Ella me tomó del hombro y yo la alcance y la levanté, y ella vio. Vio saliendo del baño... Pero lo que vio no fue lo que sucedió, sino que lo que vio aquí fue que... O sea, ella en su cabeza dijo, no, es que se estaban abrazando efusivamente cuando no era así. Me reclamó, me dice, ya estás de infiel, ya te estás revolcando con mi amiga. O sea, cosas que realmente no pueden pasar en tan poquito tiempo. En momentos tan rápidos no puede pasar eso, pero yo no la pude hacer cambiar de opinión. O sí pudieran pasar, pero si no es exactamente lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque... No, no ocurrió. O sea, ahora, yo lo primero que pregunté fue, ¿antes de esto había habido algún antecedente? Había destellos, había destellos, destellos que yo no quise tomar. ¿Destellos de infidelidad? No, 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 destellos de agresividad. ¿De su parte? De parte de ella. Pero yo no los quise ver porque pensé que eran fugaces, que no iban a tomar fuerza. Y sí tomaron mucha fuerza. ¿A qué le llamas destellos de agresividad? Destellos, de repente, cambios de humor. Y, por ejemplo, de repente, alzar la mano como para tirarme un golpe. Entonces, así como que... ¿Así sin motivo? Sin motivo, de repente. ¿Y por qué? O sea, hasta como que... Bueno, yo más que espantarme, pues me hacía así como que de lado para que si sí llega el golpe, pues me hacía de lado. No te diera. No me diera, exactamente. Yo tratar de esquivarlo. ¿Pero qué detonaba esa agresividad? Cambios de humor de ella. De repente estaba bien, de repente ya no, de repente hasta la desconocía. De repente era una mujer totalmente diferente. Entonces, eso a mí de repente me daba como... Más que miedo, me daba un poco de temor. ¿Por qué? Porque ya teníamos a nuestras niñas, tenemos tres niñas. Entonces, yo evitaba... El menor tiene dos años. Sí, tiene dos. O sea, que todo esto comenzó después de que nació el último bebé. Sí. ¿O ya había habido problemillas antes de que nació el último bebé? No, vuelvo a repetir, eran los destellos. Que había, no había tanto... Muy, muy enfocado en eso, no había todavía ese tipo de problemas. El problema salió después de lo que pasó con su amiga. Ok, ahora... De lo que ella quiso ver. ¿Qué hay de cierto que aunado a la pandemia, también ella, yo no sé si el encierro, yo no sé qué fue lo que sucedió, pero se volvió más agresiva? Tuvo que ver, tuvo que ver, porque aparte me quedé sin trabajo. Ajá. Ajá, yo... Como muchas personas. Ajá, sí, a raíz de la pandemia me liquidaron y pues yo trabajaba en una fábrica, pero me liquidaron, entonces lo poquito que me dieron, pues lo invertimos en un puesto de tacos de guisado. Ajá. Entonces, este, ella lo maneja. Ella lo atiende. Pero al darle ese poder, ella abusó de ese poder. Ella lo atiende, ella domina, ella cobra y todo. ¿Y tú qué haces? Pues a mí, yo, por ejemplo, pues sí, yo le ayudo, yo le ayudo a cuidar a las niñas, yo le ayudo, pues sí, con el aseo de la casa, le ayudo... Cambio de roles. Sí, sí, la verdad. Y no... No me da pena reconocerlo. No me da pena, no me da pena. ¿Por qué? Porque es parte, es parte de nuestro rol, o sea, los dos podemos hacerlo, pero en este caso siento que ya se está pasando, porque siento que ya lo estoy haciendo todo yo, lo que le toca a ella, la parte que le toca, porque también yo, en algunos casos, también le ayudo en el puesto. Claro. Ahora, ¿qué de cierto hay que también, en algún momento, llegó ella de regreso de trabajar a la casa, estaban los trastes sin lavar, y te agarró escobazos? Me aventó una escoba, sí, me aventó una escoba y por poco me descalaba. Te aventó, no, yo sé que te dio fuerte. Sí, pues sí, es que... Y que ese golpe creo que lo vio tu mamá, ¿no? Sí, sí, para variar. O sea, ya hay agresividad. Para variar lo vio mi mamá y ella pues no dice nada, no se trata de no meterse en la relación, pero a veces uno busca cómo desahogarse con alguien. Tengo... Bueno, ya ni amigos tengo. ¿Cómo? Ya ni amigos tengo, porque pues realmente, después de esa situación, se volvió muy controladora, muy posesiva. ¿Se alejaron de ti los amigos? Se alejaron. Hay uno que siempre, siempre, siempre estaba ahí conmigo, siempre llegaba y me buscaba, decía, oye, vente, vamos a jugar, echarnos una cascarita, cosas así. Y ella, no, los corría, luego, luego los corría. ¿Cómo el golpe con la escoba? ¿Te rompió algo? ¿Te dañó algo? Sí, sí, sí me afectó, sí me dio, sí me pegó con... ¿Dejó marca? Sí, dejó una marca. Porque no denunciaste, porque sé que tu mamá te dijo, tienes que denunciar. Es que yo le dije que no se metiera, todavía en ese, entonces yo le dije, mamá, no se meta, mire, yo arreglo mis problemas, yo soluciono, y para variar ese día, pues estaba con nosotros, yo tratando de ocultarlo. ¿Enfrente de tu mamá te golpeó? Sí, ella vio, ella vio en ese momento el desacuerdo que tuvimos, y la verdad... ¿Desacuerdo? Pues, bueno, yo lo veo de esa manera, porque pues hasta ahorita... O sea, cuando te dio el escobazo, estaba tu mamá ahí presente. Sí, sí. O sea, está fuera de sí, Yanet. Sí. ¿Y qué hizo? Está mal. Pues, a mí habló conmigo, y sí se le dice, yo le voy a decir sus cosas, digo, no, mamá, yo todavía la detuve, le digo, no, no se meta, no se meta en mi vida, yo ahorita hablo con ella, que no lo vuelva a hacer y todo, pero de ahí empezó a agrandarse más el problema. Se sintió como no, precisamente como no le dije nada, como le limité a mi mamá que le dijera cosas. Se empoderó. Se empoderó más. Y pues qué bueno que la señora no se metió, porque si no hasta le hubiera tocado a la señora en ese arranque de ira que tuvo Yanet, ¿no? Sí, sí quería meterse, y tenlo por seguro, Rocío, que se agarran hasta golpes, yo creo. Pues sí, ahora, pues tu mamá sí lo hubiera denunciado, porque... No, me dijo, de hecho ella me iba a acompañar, y me dice, pero yo fui el que le dije, no, vamos a esperar. No, a ver, es que no necesitan acompañarte, ¿no, Mario? En este caso, pues sea la mamá, sea la vecina, sea cualquiera de nosotros que pudiéramos estar cerca de un pleito así, podemos acudir a la autoridad y decir, oigan, señores, está pasando esto, se acaban de agarrar a golpes a una persona, háganse cargo, ¿no? Sí, aquí, agarrarse a golpes a una persona es distinto a lo que él está viviendo. Él vive una violencia familiar y tuvo lesiones derivadas de la violencia familiar, entonces aquí hay dos asuntos, que sí se debe denunciar, pero aparte le tienen que calificar las lesiones. Al momento de calificarlas, el médico legista da un reporte para que en el futuro si vuelven lesiones, le pongan medidas cautelares y ella ya no se puede acercar. Por lo poco que he escuchado, sí estamos en graves problemas, puesto que, como lo hemos visto en el violentómetro, estos destellos no son destellos, es violencia y poco a poco va subiendo y si ya hay la facilidad de lesionar a alguien, que es en la realidad lesiones dolosas, en el futuro puede haber una mutilación o incluso el homicidio. Es lo que tenemos que evitar. Después de la pausa comercial vamos a ver qué opina acerca de todo esto, Gualberto, pero definitivamente, Cristian, yo creo que te has tardado y bastante, o sea, me parece increíble, en verdad, o sea, cómo es posible que ella se agarre de que por aquel episodio que vio de la amiga que se iba a caer y que Cristian la agarró de ahí y se agarra como para estar violentando al marido y pues aparentemente que la amiga, ella dice que no, pero pues a ver qué nos tiene que decir y otra de las cosas, público, resulta que Janet dice que no le va a dar el divorcio a Cristian, que ahora se friega. ¿Sabrá ella que no se necesita de su consentimiento para denunciarse? Para divorciarse, perdón. Voy a la pausa comercial y regreso. Código QR y voy, vengo, no se vayan. ¿Cómo te defenderías si tu mujer te maltrata física y psicológicamente? Pues primero que nada buscaría ayuda psicológica para los dos. Pues yo creo que ante todo está primero el diálogo. Yo creo que la violencia, la violencia ni siquiera pasaría por mi cabeza, ¿no? Al final del camino, no porque se trata de mujer, yo le copié de género, la violencia no va en mi pensamiento. Primordialmente me acercaría a un amigo o una amiga, le contaría mi situación y posteriormente buscaría ayuda profesional. Ay, Dios, yo creo que si de algo no se deben de avergonzar los caballeros que sufran este tipo de atropellos, es de alzar la voz, de denunciar, ¿por qué no? Así como existen mujeres que han sido violentadas a tal grado de perder la vida, también existen hombres, ¿eh? O sea, es ya general y la ley es justa para ambas partes, para ambos sexos. Así que, ¿qué estás, qué has visto hasta ahorita, Gualberto? Lo que estamos viendo es que la violencia física en realidad es un síntoma y es que muchas veces le damos el peso a las agresiones físicas y de embargo la violencia psicológica puede llegar a ser aún más dañina incluso que la física. Aquí lo importante, Cristian, es entender por qué no has puesto un límite. Tú hablaste de estos momentos en los que son una alerta, nosotros llamamos conductas de alerta. Claro, o sea, desde ellos no son. Exacto, es una conducta de alerta porque ya hay una agresión en donde se debe poner un límite porque si no, justo como lo explicaba licenciado, en la escala del violentómetro esto va avanzando y puede llegar a una cuestión muy trágica, pero entonces a donde quería llegar es muchas veces la víctima asume que la violencia la merece, es decir, que no pone límite porque cree que por lo que hizo o porque la persona que está agrediendo te hace creer, eres entonces parte de lo que ella ha interpretado como malo en esta situación, lo que vivió con la amiga y que merece entonces ser castigado. Así es. El problema aquí Rocío es que muchas veces no entendemos cómo la persona va a poner un límite, es decir, cuántas actividades de violencia va a tener hacia su víctima para decir fue suficiente, esto resulta que no termina y si él no pone un límite o hace la denuncia correspondiente, esto no va a terminar. Y mira, si le has dado al clavo, que en uno de los tantos pleitos o yo no sé si fue cuando habló del escobazo, tú fuiste a dar a la casa de tu mamá y te quedaste ahí un rato. Sí, regresaste a pedirle perdón. Sí. Y yo dije, ¿perdón por qué? Si no hizo nada. Sí, no, por, por, a lo mejor por su maltrato. Mira, yo, déjame contarte, Rocío, que a lo mejor mi actitud yo pienso que viene desde, por ejemplo, cuando era yo un poco más, bueno, cuando era niño, ¿no? igual, vengo de un padre alcohólico, se fue, se fue, nos abandonó, entonces nosotros desde muy pequeños empezamos a trabajar, ajá, somos cuatro hermanos. ¿Estás nervioso? Un poco, un poco porque... ¿Estás nervioso por relatarnos? Exactamente, un poco. ¿O porque ya sabes que ella está aquí? Sí, porque sé que está aquí y no sé cómo vaya a reaccionar con mi relato, ajá, entonces, no sé cómo ¿Pero te sientes incómodo? No, no, no me siento a gusto, al contrario, me siento muy a gusto porque estoy hablando por primera vez y estoy diciendo lo que siento y eso me da mucho valor para en un futuro afrontar, enfrentarla a ella. En un futuro hoy. Hoy, bueno, Porque al menos con nosotros cuentas y honestamente, Cristian, sí no me, a mí no me gusta ver a las personas, hombres o mujeres, bajo este tipo de situaciones y circunstancias y sí te veo ansioso, angustiado, sudoroso, o sea, jugando con el papel, o sea, como diciendo, chin, o sea, ¿qué me va a pasar después de que yo hable aquí? O sea, lo que tiene que pasar es que la ley te va a coger, la ley te va a arropar y obviamente, o sea, tienes que sí ya poner un hasta aquí. Claro, sí, 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 y retomando a lo mismo, entonces, yo pienso que mi actitud viene de que nosotros nos tocó, por ejemplo, a mí me tocó trabajar desde muy pequeño, entonces, siempre vi la vida de esa manera, siempre vi la vida tranquilamente, siempre vi que las mujeres son buenas, que a las mujeres hay que tratarlas bien, siempre lo vi de esa manera. Pero tu papá maltrataba a tu mamá. No, mi papá no maltrataba a mi mamá, mi papá era alcohólico, pero se fue. No la maltrataba. Él se fue, no, yo de lo que me acuerdo no la maltrataba. Ok. Entonces, y nosotros nos tocó trabajar desde muy pequeños, vendíamos chicles en los cruceros, vendíamos lo que pudiéramos. Entonces, de ahí, a raíz de todo esto, voy creciendo y me encuentro con ella, la conozco, ella más chica que yo, yo siento que también viene de ahí porque ella es menor que yo. Eso no tiene que ver con edades. Bueno, a lo mejor yo también estoy equivocado porque yo pienso que a lo mejor tiene que ver eso. Tiene que ver con educación, con principios, con valores, con carácter, con muchas cosas, hasta con conocimiento, porque si tengo conocimiento de la ley, de cuáles son mis derechos y cuáles también son mis obligaciones, pues no me meto en eso, ¿O edades? También tiene mucho que ver con la ética y lo moral, que va de la mano con la ley. Y en este caso, lo que estoy viendo de Christian es que está tratando de justificar y de buscar seguramente es la edad. Seguramente, y justo es lo que hablábamos en un principio, es como tratar de buscar que tu agresor le minimices la culpa y entonces asumiendo que eres merecedor de ese castigo. Para que tú puedas poner un límite y estés convencido de ello, tienes que ser sumamente objetivo y entender que nadie tiene el derecho de lastimarte. ahora, ahora, lo del divorcio. Yo no quiero que respondas, Mario, hasta que no entre. Janet, porque Janet, yo no sé si tú ya le pediste el divorcio. Sí. Y Janet dice, no, no te lo voy a dar. No quiere. Y ahora te friegas, así. Entonces, pues, total desconocimiento por ambas partes, porque ya no necesitas del consentimiento de tu pareja, hombres y mujeres, estamos en igualdad de circunstancias, para solicitar el divorcio. Basta con que una persona lo pida como para que éste se otorgue, ¿correcto? Entonces, que se lo diga a Mario una vez que pase Janet, público, porque, pues, de que tiene que saber a qué le tira y qué está diciendo, lo tiene que saber. ¿Usted no cree? Adelante. No puedo creer que a Cristian se la pase quejándose, no aguanta absolutamente nada. Parece que no se acuerda, pero él me fue infiel y ahora estas son las consecuencias. Él es un machista, siempre quería que yo hiciera las cosas y los quehaceres de la casa, pero hoy las cosas cambiaron. Te advierto, Cristian, si quieres continuar conmigo, las reglas las pongo yo. Caray. Bienvenido, Janet. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy enojada, muy molesta. Mal. Qué bueno que lo reconoces porque sí estás mal informada. ¿Viene a quejarse? No, viene a decir la verdad, ¿no? No, cuenta las cosas a su manera, siempre, siempre, a donde quiera que va, va y cuenta las cosas a su manera, se victimiza, trae colita arrastrando y viene a que no se va a gritar. primera condición para estar en este foro y te lo pido de favor, no se vale gritar, me molesta que las personas levanten la voz porque muestran su falta de educación, su ira innecesaria y te pusieron un micrófono para que pueda escuchar. ¿Ok? Te escucho perfectamente, no hace falta que levantemos la voz para hacer valer nuestros derechos y en este caso estamos hablando de que tú eres una persona violenta con tu marido, con el papá de tus hijos. una persona muy violenta, lo eres, lo eres, lo eres. A veces, porque él se lo merece. A veces, ok. Tú le has dicho a Cristian que no le vas a dar el divorcio porque no te da la gana y que ahora se friega. Claro, yo ya, o sea, me llevo a los 15 años, ya le entregué mi vida, me quería tener toda su misa, muchos años viví su misa con él, eso no es verdad. atendiéndolo, siendo la mujer de casa, la que limpia, la que se la pasa en la casa, me quería llenar de hijos con tal de que yo no saliera, con tal de que yo no fuera una mujer independiente. Todo el tiempo te ayudaba. O sea, no es cierto. ¿Y tú te dejaste? Sí, mucho tiempo estuve, mucho tiempo estuve, pero abrí los ojos. Perdóname, pero no parece que seas de las personas que se dejan. Independientemente de esto, tengo aquí a Mario Herrera, nuestro abogado, quien te va a decir y te va a instruir acerca de cómo se solicita un divorcio. No hace falta, o sea, tú no eres ni, bueno, ya ni la mamá de Cristian está como para darle permiso de nada, el señor es mayor de edad, ¿no? Pero como su esposa, tú no, él no te pertenece, no es de tu propiedad, como tampoco tú eres de la suya. Pues parecía que hiciera de su propiedad porque no me dejaba hacer nada, todo tenía que estar a su disposición de él, tenía que hacer las cosas como en las que diera, como en el expediente. Suena como a desquite, pero a ver, Mario, siempre nos las dividimos. Ojalá que le puedas transmitir a la señora cómo es que no necesita Cristian de su autorización para solicitar el divorcio en caso de que así lo quiera. Yo se lo he pedido muchas veces. Sí, para empezar, hoy en día, desde hace 10 años aproximadamente, el divorcio es sin causa. Es decir, Cristian, el día de mañana durante esta semana puede solicitar el divorcio y en ese momento queda divorciado. Después tendrán que llevar un proceso, sobre todo por los menores de edad, para ver quién va a quedar la guardia y custodia y Cristian deberá solicitar una valoración psicológica para ver si puede mantener a los menores de edad. Ahora, después habrá que ver sobre quién va a quedar la pensión alimenticia. Ahorita, como ya escuchamos que no le deja trabajar y ella es quien recibe los recursos, tendrá que otorgarle una pensión alimenticia a Cristian y a los hijos menores de edad. Pero por ningún motivo se puede impedir la cancelación del divorcio. En esta misma semana, Cristian podría quedar divorciado. Así de simple. Muchas gracias, ¿lo ves? Es que no escucha nunca, no entiendes. Yo sé y lo entiendo, pero él viene a victimizarse. Lo sabes, lo entiendes y lo acló. No, se lo acabo de entender, pero él viene y se victimiza siempre. Yo no me victimizo. Dice que me ayuda, que me ayuda, no me ayuda nada. ¿No cuida a los niños? No. Sí los cuido. Llego y está acostado. Siempre los cuido. Dice que sale a buscar trabajo y no busca trabajo. Está acostado viendo televisión. Pero te ayudo, ¿no? Está acostado viendo el celular. Sale buscando trabajo, pidiendo a Dios no encontrar. ¿En serio que gritas así? Siempre grita, siempre grita. ¿No te da flojera? Siempre grita. No. Puede lastimar tus cuerdas bucales y además los niños. Imagínate los niños, o sea, hablar con ese tono de voz asustas a cualquiera. Se espantan. Pues supongo que sí. ¿Por qué no te pones a buscar un trabajo en lugar de estar victimizándote? Sí he buscado. Pregunto. Sal, busco. No es cierto. Siempre vas a quejarte con tu mamá. Siempre. ¿Por qué dinero pusieron el negocio, la taquería? Con el finiquito que le dieron a él. Pero no hace nada. Ya pasaron un año y cacho y no sale a buscar trabajo. Siempre pone pretexto la pandemia, la pandemia ya pasó. Y tú, mira, muy bonita. Sí, claro. Tú ser bonita. Si así me engañaste, imagínate, al rato vas a decir que porque tienes una mujer jodonga. Ay, Janet, no te ha engañado. La pandemia no ha pasado. No sé qué noticieros veas. Pero ya están empezando las labores. A ver, las labores nunca pararon, sobre todo para las personas que vivimos y que todos los días tenemos gastos que pagar. Pero no ha pasado la pandemia. Una, dos. Yo no sé a qué se haya dedicado Christian, pero yo creo que si eres esposa de Christian y si son pareja, tienen que acompañarse en muchos procesos y ser comprensivos. Exactamente, es ayudarse los dos. Así es. Si yo trabajo, si yo ahorita soy la que está aportando, ¿el por qué no puede apoyarme a las labores? El problema no es que no trabaje porque siempre la apoyo. No hace lo suficiente. No hace lo suficiente. El problema es tu agresividad que tienes hacia conmigo. A ver, Christian, dame chance. ¿Cuántos años tú te quedaste en casa cuidando a los hijos y Christian salió a trabajar? Me lo platicas después de escuchar este consejo. ¿Denunciarías a tu esposa si te golpea? Sí. ¿Por qué? Sí, porque considero que por ambas partes no es correcto que exista el maltrato. Si se supone que son esposos, debe existir el respeto. Depende qué tan reiterado sea. Creo que la primera vía es el diálogo y si no funciona, sí la denunciaría. Primero trataría de hablar con ella para encontrar el motivo. Si veo que la conducta se repite, sí trataría de poner un medio ilegal para defenderme. Si veo que la conducta se repite, no, pues se repite y se repite y se repite. ¿Cuántos años tienen casados, Christian? Llevamos ocho años casados. ¿Ocho años? Doce de relación. ¿Y en algún momento fueron felices? Sí, hubo momentos buenos. ¿Cuándo él era machista? Pues ahí no se ve que él sea machista y tú no te ves nada. Es que viene y te cuenta su historia como él quiere. ¿No te contó los años atrás donde me tenía encerrada en la casa cuidando las chicas? ¿Estabas encerrada en la casa? Sí, una vez al mes que me sacaba y ya con eso era suficiente. Llegaba borracho todas las matutadas. ¿Quién sabe dónde estaba? Ahí si no te cuenta, nada más viene y te cuenta la parte mala. Yo se lo quité porque de alguna manera yo no iba a ser una mujer sumisa. Ella cambió mucho raíz de eso. Mi mamá vivió muchos años así y a mi mamá la golpeaban. A ver, una a la vez. Con decirte que me corretió a pedradas alrededor de un camión y si no le doy la vuelta me descalabé. Sí, sí, a pedradas. Ajá, eso ¿por qué no se lo dices? Mucho tiempo fuiste machista conmigo y te dije que no iba a volver a permitir que hicieran conmigo lo que hicieron con mi mamá. Machista para ti. Yo, Rocio, yo sufrí mucho en mi infancia. Tú no sabes ni qué es machista. Yo también. ¿Por qué nada más viene y te cuenta lo que yo soy ahorita pero no lo que él era antes? Ok, a ver, Janet. Janet, yo no sé cómo te trataba. Yo no tengo ningún registro, ningún antecedente de estar en mi mamá. ¿Y por qué no les cuentas cuando casi me mueles a escobazos? Ay, jamás. Te regaño, te regaño porque no me ayudas en nada, te la pasas acostado. Te regaño. Te regaño. No haces nada. Janet, Janet, ¿no eres su mamá para estarlo regañando? Bueno, ni su mamá lo puede regañar ya. Pues no, no lo educó bien su mamá. Tal parece, viene a quererme decir cómo educar a mis hijas cuando no pudo educar al suyo. ¿Sabes que tu mamá te iba a denunciar? Es más, ¿quiere denunciar? ¿Mi mamá? No. La mamá de Cristian. Ella estuvo... Siempre va a decirle y a ponerla en contra. Sí, tengo con quién hablar. No, señora. Tengo con quién hablar. Vamos a hablar la verdad. Ella estuvo presente cuando tú le diste un escobazo a Cristian. ¿Sí o no? No se lo di, cayó al lado de él. Sí me diste, sí me diste. Y no digas que no. No te di. Sí me diste. A ver. Te hubiera dado para que lo dijeras con provecho. ¿Le diste el escobazo? Sí o no. Tenía las marcas. Se lo aventé, pero no le dio, cayó al lado de la mesa. No, sí, sí me diste. ¿Lo confundiste con piñata o qué? Casi, casi. Pues se pone así, no hace nada, no me ayuda a nada. ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga? Realmente creo yo que estás imaginando cosas que no suceden. Una, que a mí me llama ahí la atención mucho, ¿no? Dos, eres muy agresiva. O sea, tratas de estar reviviendo situaciones que viviste en tu infancia que por supuesto tienes que trabajar porque no te tienen que afectar a estas alturas, pero además no las tienes que trasladar a tu relación con Cristian. O sea, tú ya no andas viendo quién se la hizo a tu mamá o lo que viste en tu infancia, sino quién te la va a pagar a ti y el papá de tus hijos. Yo cuidaba a las niñas, ahorita se queja que se inviertan los papeles. Que sepa bien que no es fácil cuidar a tres hijas, cuidarlas, peinarlas, cocinarles y aparte de todo, trabajar. Porque ante todo yo la amo y amo a mis hijas. A pesar de todo, yo la amo y amo a mis hijas. Pero te quieres divorciar. Sí, 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 intenté hacerlo. ¿Intentaste o lo quieres hacer? Sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y si lo quieres o no lo quieres hacer, esa es decisión tuya. ¿Ok? Sí. Al principio dijiste, antes de cantar a ella, que si lo querías hacer, ahorita... No sabes ni lo que quieres. Lo, 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 lo. Es que mira cómo se pone. ¿Ves cómo se confunde? ¿Ves cómo miente? Te estoy preguntando a ti. Sí. ¿Sí lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Sí, sí lo quiero hacer. Y si no lo he hecho... Miente, 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 miente y se confunde y no dice la verdad. ¿En qué está mintiendo? En las cosas. Y si no lo he hecho, es por mis hijas. En todo. Por eso no sabe ni lo que quiere. No sabe ni lo que realmente quiere porque primero dice una cosa y después dice otra. él se quiere divorciar. Sí, sí lo quiero hacer. Y tú le tendrás que dar el divorcio. Y aunque no quiera, y aunque no quiera, yo me voy a divorciar. Y tendrás que pasarle una manutención porque el señor está desempleado. Pues sí, porque el señor es un flojo que no hace nada. Válgame, Dios, no, porque así lo marca la ley ahora. Sí, que lo haga, pero que se lleve a las niñas. A ver si es cierto que el señor tiene muchos pantalones y que va a tener cómo cuidarlas, cómo llevarlas sin tener necesidad de encargarlas. Porque yo trabajo y no encargo a mis hijas. Y aunque no estuviera él, yo puedo sola y no necesito de nadie. Janet, increíble lo que estás diciendo. O sea, que se lleve a las niñas. Sí, que se las lleve dos días, no las va a aguantar ni dos días. Primera vez. Yo amo a mis hijas. Por favor. No parece. Sí, las amo y siempre he estado al cuidado de ellas. A ver, Janet, pero nada más estoy diciendo que se las lleve dos días para ver si es cierto que se les dio y casi. Janet, si no te tranquilizas, yo voy a tener que suspender el programa para que tú te tomes un tiempecito y te puedas relajar. Porque estás fuera de ti y la verdad, así no vamos a poder hablar. Te puede hacer daño y yo no me voy a prestar para una cosa así. Es la primera vez que yo escucho a una señora decir que se lleven a mis hijas y yo las amo. No tiene sentido lo que estás diciendo. No es congruente. Obviamente no para toda la vida, no. Que vea y que esté él solo unos días para ver si es tan fácil. O sea, Janet, yo amo a mis hijas y yo no se las dejaría a él jamás. Janet, acabas de decir que sí. No, o sea... Es que ponte de acuerdo contigo misma. Yo creo que la que no sabe lo que quiere eres tú, Janet. Mira, si tú llegas ante un juez y le dices, no, a ver, sí que se lleve a mis hijas, pero yo voy a determinar, señor juez, cuándo se va a llevar a mis hijas, cuánto tiempo se va a llevar a mis hijas y entonces nada más para que vea y para que reciba un escarmiento. Muy obviamente. Dios mío, te van a mandar a un psiquiátrico. Es en serio. Es lo que necesitan. Es en serio. Ni digas nada. Por respeto a Rocío, no te digo lo que crees. Necesitamos conocer a Margarita. Es la mamá de Cristian, quien estuvo o ha estado presente en estas broncas que han tenido. Dios mío, yo no sé cómo han aguantado, pero junto a los dos, pero además los niños. El menor tiene dos años de edad. La mayor creo que tiene ocho, seis años, y luego cuatro. Qué ejemplo están viviendo, ¿no? Adelante, por favor, con Margarita. Mi hijo es una excelente persona y no se merece el trato que le da su mujer. Si no vas a tratar dignamente a mi hijo, es mejor que se divorcen ya. Cristian, por favor, hazte respetar. Ya no te dejes, hijo. Ya no te dejes. Bienvenida, Margarita. Buena tarde. ¿Cómo está? Molesta. Triste. Decepcionada. ¿Y por qué no ha denunciado? Yo se lo sugerí a mi hijo. No, pero no sugiera. Usted, ¿por qué no ha denunciado? Es su hijo. Es mi hijo. Y aunque no lo fuera, usted ha vivido esta violencia en contra de su hijo. Sí. Aunque fuera su vecino, ¿usted sabe que puede ir a denunciar ante la autoridad las agresiones? No, no lo sabía. Bueno, pues está enterada. Yo se lo sugerí. En una ocasión, yo llegué a verlos porque él me ha ido a visitar y me dice cómo lo trata. Y yo le dije. ¿A buscar trabajo? Yo le dije, no te dejes, hijo. Entonces, ella se lo fue y la aventó. Le empezó a dar de escobazos. La impotencia la tengo porque en una ocasión hasta una plancha la aventó. Nada más la metió la escoba, no le di de escobazos. O voy a defender a mi hijo o cubro a mis nietas. La niña, mi Brisa, tiene seis años. Ella se dio cuenta de todo. Entonces, la impotencia es o ayudo a mi hijo o cubro a mis nietas. Definitivamente, la señora está loca. Yo le dije a mi hijo desde el principio, ella está chica, por favor, piensa lo que vas a hacer. Él se enamoró, se encaprichó, total, perdió el trabajo. Con lo que le dieron, le puso un negocio. Eso no es ayuda, rocío. Se pone a trabajar, se va a trabajar. Eso es ayudar. Simplemente ve las uñas. O sea, ella ni siquiera tiene el puesto. Esto es antihigiénico para un lugar de cocina. Existen guantes, señora. Y como usted no va y se para el puesto, por eso nada más habla y dice lo que imagina. A ver, Yanet, por favor. Lo que está diciendo doña Margarita es verdad. Si yo fuera que me encantan las quesadillas a comprar, no sé, unos tacos o unas quesadillas y veo a la persona que me va a atender con esas uñas, la verdad no compro ahí porque es antihigiénico. O sea, es antihigiénico. O sea, las uñas guardan residuos. Por eso me pongo guantes para trabajar. Se te echan a perder si son de plástico. No. No, no se te aguadan y se te quedan ahí en el comal. No, no se quedan ahí. Bueno, ok, bueno, es lo de menos, por Dios, las uñas. Sí, pues sí. De todos modos. Ella dice que no. Él va, limpia el puesto, empieza a preparar las cosas. Él. Ay, seguramente no trabaja. Seguramente él hace los guisados. Ella guisa. No, pues tiene una monería de hijo. A ver, yo dije que él va. tú haces ese tipo de labores. Yo saco el puesto. No es cierto, tú no haces eso. Explícale a tu mamá que guisas. Por favor, no todos al mismo tiempo. tú guisas, yo le ayudo a ella a sacar el puesto, lo más pesado. Yo lo saco, yo arrimo, por ejemplo, los botes de agua que ocupamos para cuando ya en la noche, cuando lavamos. Yo arrimo todo lo pesado. explícale bien a tu mamá qué es lo que haces y qué no haces para que no venga a mentir. Pero te ayudan. A veces se lo estoy diciendo. A ver, a veces vendes, a veces no, o todos los días. No, sí vendo, pero a veces me quiere ayudar cuando el señor no se siente cansado de estar acostado. Porque, ay, me imagino, ay, espérame, permíteme. ¿Y cómo sabes que está acostado si tú estás en el puesto? Porque está abajo de mi casa el puesto y cuando subo por alguna cosa, ahí está el señor. Lo estás vigilando. acostado. Oye, a ver, Yanet, ojo, déjame decirte que porque el señor siempre está cansado porque ni para darme una noche de pasión puede. Cuando le digo, no, no puedo, estoy cansado de qué, si no hace nada. ¿Y cómo no quiere que tenga este carácter y tú me preguntas si no me da lo que necesito? Válgame Dios, Yanet, ¿y yo por qué me tengo que estar enterándole? Precisamente, pues él trajo la historia, te la cuento toda. No, para que veas porque a lo mejor tú te preguntas que por qué tengo ese carácter, pues, oye, las mujeres tenemos necesidades y yo no soy una mujer infiel para alargarme a buscar el otro lado porque tengo a mi marido. Te voy a pasar el dato de una plataforma para que te pongas a meditar y a hacer otro tipo de cosas como que para que nada menos necesidades básicas también. Así como comer, respirar, oye, Ay Dios mío, a ver, por favor, por favor, lo peor del caso es que es una, es este, puede ser una, ¿cómo le llamas? Se me fue la palabra, Mario, me abrumó con ese tipo de detalles íntimos, ¿no? Es un causal de divorcio, ¿no? ¿Puede ser? No causal de divorcio porque ya no existe, lo que sí tenemos que resaltar es que la información no es coincidente, he escuchado a detalle todos los detalles y escuché a una persona indicar que durante muchos años cuidó a tres hijos y eso es falso, la menor tiene apenas dos años que es, no es coincidente con la historia de en el momento en el que se paran del trabajo y ponen el puesto de tacos, este menor de edad es cuidado apenas por ti, sí logro encontrar muchos destellos de mentiras y de información que no es coincidente porque sí hay otra verdad que está viviendo alrededor de una persona. Como una alterna, una realidad alterna, extraña. Aquí lo que menos me preocupa es el divorcio, sino que sí existe una violencia que está salpicando a los menores de edad. Ellos, sobre todo el de dos años y la de seis, son las que están absorbiendo todo, ellos ya están creciendo en un ambiente de violencia y sí es real que modular la voz ayuda mucho al carácter de los menores de edad. Claro. Y hay veces en que envían los jueces a los papás a entender este tipo que se llama voz neutra y les enseñan a que puedan comunicarse con los menores de edad. Entonces, claro que aquí están viviendo mucha violencia, sí tendríamos que empezar a prever unas medidas cautelares para la mamá. Entonces, si nos pueden apoyar, yo estoy seguro que todos tienen celular y las denuncias de violencia familiar se hacen desde el celular. Entonces, si no han querido... te tengo una noticia, el celular de Cristian, ya ni para dónde hacerse. El celular de Cristian no tiene contraseña y adivinen qué. Háganme cuenta que tiene una extensión Janet de él porque está vinculado al celular de Janet para saber dónde está. Son las condiciones que él aceptó. Él aceptó las condiciones. y que fue una extensión y que esa fue una de las condiciones que le puso Janet a raíz de aquel incidente de detener a la amiga cuando se iba a caer por la borrachera que traían. Déjenme ir a la pausa comercial. O sea, es ilegal que alguien te haga eso. O sea, ¿cómo crees que van a... Pues él lo aceptó. ...a invadir tu privacidad de esa forma. Él así aceptó. Voy a la pausa y regreso. Aunque haya aceptado, Dios mío, ¿puedo aceptar ciertas condiciones como para no perder a una persona? ¿Hasta dónde soy capaz de no poner límites? Seis, cuatro y dos años de edad las menores y encima niñas aprendiendo que la mamá se pone en este... con este temperamento al papá y las escobas y todo. Dios mío, voy y vengo. Ahí está el código QR. No se vaya y por favor compártanos su opinión, ¿no? ¿Te atreverías a golpear a tu esposo en cada discusión? No. ¿Por qué? No manejamos golpes ni discusiones. No. ¿Por qué? Porque creo que primero existe el respeto hacia la otra persona y si es mi esposo significa que es porque lo amo y no lo golpearía. Yo creo que primero hablando. No. ¿Por qué? Porque la verdad no es algo que yo haga, no es como soy y pienso que totalmente la violencia no es la solución a ninguno de los problemas. No, pues nos quedamos cortitos con el tema, ¿verdad? Mi mujer me maltrata. Me maltrata, me humilla, me limita, me invade, me... O sea, y ahí sigue la lista. A ver, Mario. Alguien... O sea, ¿quién puede tener el derecho? O sea, la simple idea me hace mucho ruido de voy a vincular tu celular con el mío para controlarte y para saber exactamente con quién hablas, con quién no hablas, qué mensajes te llegan, qué no y dónde estás. Sí, es que ya sabes. En este supuesto, si él fuera un menor de edad no habría ningún problema puesto que hay aplicaciones para el cuidado de los menores de edad. Pues parece. Pero cuando son adultos lo equiparamos al hecho de cuando se abrían los correos en casa y esto es un delito porque va en contra de la privacidad. En el momento en el que ella accede a su teléfono está violando la mayoría de los preceptos de la personalidad y la privacidad y eso no es lo peor, sino que es continuado. Entonces, esto le vamos a llamar a un delito continuado. Entonces, estarlo revisando es parte del acoso y entro dentro de la violencia que hay aquí. Pero eso no es todo, Rocío. También, independientemente de todo eso, a fuerzas quiere que lave los trastes, que atienda a las mujeres. Bueno, a ver, Margarita, ojo, ellos acordaron un cambio de roles. no me, no me avergüencha. Mientras Cristian no tiene un trabajo, obviamente, estos son parte de la labor. Tiene que ayudar. Pero yo creo que ahí no pasa nada. La violencia es la que siempre está con los dedos enfrente de sus amigas. Luego llegan sus amiguitas y con los dedos. ¿Quieren salir con sus amigas a tomar? Pues, luego están las niñas y yo por evitar el enfrentamiento, pues, ahora sí que me amaro las manitas. Sí, sí, la verdad. O sea, te las amarras hasta para trabajar. Sí, pero no sé, como en burla, no sé, y se empiezan a burlar ahí con sus amigas que luego están ahí en la sala. ¿A las amigas solo dos veces han ido a verme mis amigas? Por eso, pero lo sabes. Tú lo que quieres es que vayan tus amigos borrachos, has de querer tenerlos ahí viendo el partido todo el día. Pues nada más quieren ir a tomar. Ya no tengo amigos. No trabajas y todavía te quieres dar el lujito de tomar. Ay, por favor. Lo que te estoy diciendo, el día de la plancha, por eso me da coraje y yo le he dicho, si tu matrimonio no se ve. ¿A quién le cayó la plancha? A él se la aventó porque no había lavado los trastes y estaba con las niñas. Entonces, al momento de que ella le avienta la plancha, yo abrazo a mi niña a las de seis años a Brisa porque se pone, abuelita, ve mi mamá, cómo se pone. Entonces, ella también dice, usted no se vea cagüeta, no sea metiche. Le cae la plancha. A ver, le cae la plancha a la niña. Se la aventó a él. Entonces, ella estaba lejos de él. Ella estaba, no estábamos juntos y todo porque no había lavado los trastes. ¿Practicas hasta los tiros que vas a mandar? ¿Cómo le haces? Pues sí, si le quiero dar a él, le doy a él. Pero como no le quiero dar, nada más el aviento, le cae de lavar. ¿Y para qué la avientas? Pues para que aprenda. Con eso demuestra su empoderío que tiene, con eso demuestra su carácter. Pues sí, porque no quieres hacer nada. Siempre hago, siempre hago. A ver, un mes y medio, ¿dónde está? ¿Has mandado algo, algunos papeles, algún trabajo? ¿Algo que te haya llamado? Sí, sí, tú no sabes. ¿Te la pasas metido con tu mamá? No, no, sí. Y no ser testigo. Todo el tiempo victimizándote. Fíjate que yo te estoy escuchando y no termino de entender en qué momento tú estás realmente cuidando el puesto. ¿Por qué? No, porque nada más es por las mañanas. No está todo el día el puesto. Entonces, el resto del día te la pasa atrás de tu marido, viendo qué hace. Sí. Él va conmigo, Rocío, porque va y me dice que le preste porque el jardinero lo controla. Tantito, Margarita. A ver, Janet, por favor, razona lo que te voy a preguntar. ¿Realmente es una vida sana estar atrás de tu marido cuidándole hasta la manera en cómo respira? Pues no voy a dejar que me vuelva a ver la cara de tonta. Hasta la sombra, Rocío. Que me vuelva a ser infiel. Y dale con lo mismo. Ya no es una vez. No sé si lo vuelva a ser. ¿En algún momento realmente le fuiste infiel? No. La verdad. La verdad. ¿Él qué va a decir y menos lo va a aceptar aquí? No, fue un malentendido. Y ya te lo expliqué que fue un malentendido. Ese malentendido que ella vio porque estaba ebria. Para ti. Estaba ebria. Y tú no estabas ebria para poder abrazarla. y su ira la cegaron y no pudo permitir que viera lo que realmente pasó. Pues sí, me hizo otra cosa. Ella vio otra cosa. Si yo salí y estaban abrazados, imagínate el tiempo que estuve en el baño. No estábamos abrazados. Yo la ayudé porque si no cae. Y todos los demás estaban muy borrachos como para que digan que ellos vieron todo. Y la bruta fue para mí. Quiero entender. Antes de esa situación, de ese evento, tú eras una mujer cariñosa, comprensiva, detallista. Sí, claro que sí. Lo querías. Sí, lo amo. Y por eso lo cuido y por eso le digo lo que tiene que hacer. Caray, o sea, espérame, o sea, ¿cómo que lo amas? Tenemos que hacer las cosas los dos. Espérame, por favor, Janet, ¿cómo que lo amas y lo tratas así? Claro, él tiene que aprender, tiene que aprender a sobrellevar la relación. Él así quedó y fueron las condiciones que pusimos después de la tontería Te estás pasando. Yo hablé con él porque yo no quería regresar con él, Rocío. Yo no quería regresar con él. Yo me fui a casa de mi mamá, me llevé a mis hijas porque me estuvo friegue y friegue y friegue y me dijo, hago lo que tú quieras y le dije, ok, entonces, vamos a ver. En primera tú me vas a ayudar porque no tienes trabajo. Te voy a desbloquear el celular, no me le vas a poner claro. No, vamos a que llenar el teléfono, yo voy a ver lo que hagas, me vas a ayudar al puesto y me vas a ayudar con las niñas. Tiene razón. Él aceptó. Yo no sé por qué se queja si él aceptó las condiciones. Si él no hubiera querido desde un principio me hubiera dicho que no y no regreso con él y yo por mi lado y él por el suyo. Y no que enfrente de la gente en la calle me grite, en la calle me esté correteando. Ya quiero estar contigo, ya no quiero estar contigo, pero en el momento quiso hacerlo. Así no era el caso. Me robó mi juventud, desde los 15 años estoy con él. Perdimos un bebé. O sea, ¿cuántos años tienes? 27. ¿Y ya se te fue a la juventud? Pues sí, con él no puedo hacer nada. Ahora conmigo. Ahora conmigo. ¿Con él no puedes hacer nada de qué? No me da ni... Ya te digo que quiere el divorcio y no se lo quieres dar, te aperras. O sea, ¿quieres andar por ahí tú conociendo gente? No quiero con él, pero él no puede porque está cansado. A ver, por favor, lo amas, pero lo quieres controlar y lo amas, pero le pegas porque lo tienes que corregir. Ay, porque soy infiel, según ella. ¿Sí? No. Totalmente, este... Fuera de lugar. Está mal entendido el concepto. Totalmente. Definitivamente. Pero aquí lo que es preocupante, Janet, es que hay mucha incongruencia en todo lo que has expresado y que mantengas a tu lado a una persona. Porque yo te preguntaría por qué si te quejas de todo lo que hace Cristian, estás con él. Y permíteme, voy un paso adelante. Porque parece que lo único que requieres es venganza, pero una venganza que no está fundamentada, Rocío, en un hecho que te conste. No tiene motivos. Y lo que está ocurriendo es que estás trayendo tus traumas de la infancia para desquitarte con Cristian. Conmigo. Se tienen que trabajar estas heridas para que puedas tener una relación sana no solo con Cristian, contigo misma. Porque al final, si tú mantienes este tipo de vida, aparte de hacerle daño a Cristian y a tus hijas, te estás haciendo daño. Inviertes tu energía, tu tiempo en una relación que no te suma, te resta todos los días. Se trata de ser felices. Se trata de eso. Y esto está muy alejado de la felicidad. Y además, otra vez, y retomo lo que dijo Mario, o sea, ¿qué onda con las niñas? ¿Qué están viviendo? Imagínate la niña de seis años agarrándose a la abuela y diciendo, mamá, mira mi mamá otra vez cómo se pone. Para que aprenda y no se deje de ningún hombre. Ya no estamos en el siglo pasado. ¿En el siglo pasado? Sí, estamos en el siglo XX. Ahorita ya todas las mujeres tenemos derechos y podemos tener igualdad. También los hombres. Precisamente, sí, por eso, igualdad. Y también tenemos obligaciones. Y uno de los derechos... Claro, yo hago mis obligaciones y él también por eso tiene que hacer las suyas. Si no tiene trabajo, su obligación es apoyarme en la casa y apoyarme con las niñas. ¿Cuál es el derecho que según tú él tiene el derecho básico que él tiene como hombre? Él y todos los hombres o todos los hombres y mujeres. ¿Respeto? Así es. Y no lo estás cumpliendo. Así que no se lo gana. Yo te dije que tenías que cambiar. que no se lo haga. No se nana nada. No se nana nada. Es que no... Tu problema según tú se llama Cristian. Entonces, ¿por qué si tu problema se llama Cristian? ¿Por qué no lo dejas libre, mujer? ¿Y por qué no? Entre los dos crían a esas criaturas, se ponen de acuerdo y de acuerdo a la ley también las visitas, o sea, todas las obligaciones que tienen que tener. ¿Y para qué te sigues haciendo la vida cuadriculada cuando realmente te la puedes hacer más amable? O sea, no es tuyo y tú no puedes ser verdugo eterna de tu marido. Entiéndelo, por favor. Se lo hemos dicho. Se lo hemos dicho. No, pero pues, erradice que no le va a dar el divorcio. Es que no es decir, es actuar ya. ¿Qué harías si descubres que tu nuera golpea a tu hijo? Primero hablaría con ellos. Esa situación no puede pasar. Siempre el diálogo es mejor que los golpes. Y si en un momento dado no se solucione ese problema, hay que buscar alguna alternativa para solucionar los golpes, la agresividad. En ese caso, bueno, de entrada no me metería así de lleno. Salvo que ya estuviera algo así muy agresivo, pues lo que trataría sería de separar, ¿no? Y con el que tendría que hablar sería con mi hijo. Mi mujer me maltrata, ¿no? Pues nos quedamos bien cortitos con el tema y con el título del programa. Ok, pues hay muchas alternativas para que esto ya se termine y yo creo que la decisión está en ustedes. Ahora, Omar, ¿te cae bien o te cae mal? Pues regular, cuando quiere va, no es tan, tan de vamos a tomar y así, o sea, es de los mejorcitos. Es de los mejorcitos amigos. Bienvenido en tu casa. Sí. Ok, a ver, vamos a conocer la producción. Omar. La verdad, yo estoy preocupado por Christian, muy preocupado, porque ahorita vive un terror psicológico que a la larga le va a traer consecuencias emocionales muy, muy graves. Ahora resulta que mi amigo tiene que pedir permiso para todo, hasta para mover un dedo. Pues yo debo decir que su esposa es una tóxica, ya ni siquiera nos deja convivir con él y de las pocas veces que lo deja, ahí va ella, atrás de él. Bienvenido, Omar. ¿Con soltero casado? Soltero. Dice, y sin ganas por recasarme, porque después de ver esto, no hombre, ¿pa qué, no? No dan ganas. No, más allá de eso, me preocupa mucho esta situación y de hecho, esa es la razón por la que estoy aquí, que finalmente, pues celebro que haya un espacio como este como para poder expresar ese tipo de cosas, ¿no? Yo, la verdad, yo, conozco mis límites, al final, la pareja son ellos dos, yo no tomo decisiones por ellos ni nada, pero al final de cuentas, Cristian es mi amigo y somos amigos desde la infancia, o sea, crecimos juntos. Ah, ¿se conoce de chiquitos? Sí, 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 vivimos en la misma colonia, crecimos en la misma colonia, entonces yo sé cómo es él, o sea, yo conozco su esencia, yo sé que es una muy buena persona, entonces... ¿Es buen papá? Es muy buen papá. ¿Buen marido? Es muy buen marido. ¿Buen hijo? Por lo menos desde el punto de vista que me toca ver a mí, ¿no? ¿Buen hijo? Seguramente sí. A lo que voy es que en el momento en que ellos comienzan su relación, pues a nosotros nos pareció bien, digo, era una pareja que se comportaba como lo que se podría esperar de una pareja. ¿Tienes amor en ellos, Omar? Al principio. Sí. Al principio sí, yo no sé si fuera... ¿Cuánto tiempo? ¿Unos mesesitos o semanas o años? Pues yo creo que un año, dos. Es que yo en esas fotos yo veo que hay armonía entre ellos, ¿no? Pero mira, ahí por ejemplo está embarazada, yo no sé de qué bebé, de qué número de bebés, primero, segundo, tercera. De la última. De la última, se ven bien, o sea, se ven una bonita pareja, empata, ¿no? Pero ¿en qué momento se descompuso todo? A partir del evento este de la mujer. Sí, de la mujer. Dios mío. Que por cierto, no pasó. No pasó, porque yo estaba ahí. ¿Tú qué puedes decir? Yo estaba ahí. Te dije que estaban tomados todos, ya están alcoholizados ni siquiera. Tú también. Claro, ¿y él qué va a decir si es su amigo? Obviamente lo va a apoyar. Si yo tuviera otra amiga ahí conmigo, obviamente me va a apoyar. Cuando he tenido que ser fuerte también con Cristiano. No, porque es su mamá, es su amigo, obviamente. Tus amigas tampoco apoyan tu versión, la que tú según viste o quisiste ver, no sé, porque a lo mejor es lo que quiso ver para agarrarlo ahí de carne y cañón. Ahí encontró su pretexto perfecto para que ahí la relación fuera. Ya no eres casi que mi esposo, no eres mi amor, eres mi esclavo. Pues yo no sé qué te pasó. Entonces, a partir de ahí lo comienza a humillar en las reuniones. ya no le da permiso para salir. Oye, Cris, vamos a un bar, vamos a la esquina a platicar como hicimos todo el tiempo, ¿no? Así. Ella tiene que ir detrás, ¿no? Y si no va ella, ahí está el pobre Cristian con el teléfono siempre porque ¿dónde estás? Mándame selfie, mandame ubicación. ¿Selfies y todo? Sí, como para comprobar. ¿No responde ella los mensajes? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, si tú le mandas un mensaje, ¿no? A Cristian, que le digas, oye, vamos a vernos, acaso te, pues como tiene ya, digamos, interceptado el teléfono y ella no contesta los mensajes. Pues mira, es que ahora que lo escucho seguramente en algún momento habrá contestado ella. Claro que no, jamás he hecho eso. Que no puede. Sí, no puede. Pero no los contesto. Sí, y al final es, no puedo porque es que me tocó trapear, pero ya trapeaste hoy, no sé cuántas veces. Diario se tropea, diario se ensucia. O sea, es decir, es verdad, las actividades de la casa, yo también estoy totalmente de acuerdo en que es 50 años compartidas. Pero tú sí tienes trabajo, él no, esa es la diferencia. Está abusando. Ok, totalmente. Ahora, tú como su amigo y obviamente no estás casado y no estás en esa circunstancia, afortunadamente no estás en esa circunstancia y espero que cuando te toque, pues no, no, no te toque ese golpe, ¿no? ¿Tú qué le recomendarías a tu amigo? ¿Me lo dices después de esta recomendación? ¿Conoces a algún hombre que se ha golpeado por una mujer? Pues a lo mejor que yo conozca físicamente a alguien, no. Yo creo que lo he visto a lo mejor como en noticias o en redes sociales. No, 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 por el momento no. No, no, no conozco ningún hombre. He conocido amigos que su pareja los llevó a golpear en algún momento y acudieron a mí solicitando un consejo. Bueno, pues los amigos estamos para aconsejarnos, para ayudarnos, para sumar. ¿Qué consejo le darías, Omar, a tu amigo acerca de todo esto que ya tiene que parar sí o sí? Sí, yo he platicado con él respecto a esto muchas veces, digo, porque esto evidentemente no es nuevo y siempre el consejo ha sido pues en función pues del momento que esté pasando, ¿no? Al principio cuando él hablaba de unos destellos que creo que ya quedó claro que no eran como destellos realmente. Desde destellos son bonitos. Hablen mucho, tengan mejor comunicación, vayan a terapia, cosa que yo creo que es bastante buena, pero ya cuando... El problema de Cristian y creo que lo dijo hace rato bastante bien es doblar las manitas siempre, nunca poner límites. Entonces eso en lugar de acabar con el problema es él se ve más terreno y ella se agarra más terreno, ¿no? Entonces, claro, ahora llegan a los golpes, a la violencia física, entonces yo, mi consejo es, ¿sabes qué? Claro. Denuncia, déjala. El consejo nada más era vamos a tomar y ya, era para lo único que lo querías. Incluso, bueno, ella y yo no somos amigos, ¿no? No me cae mal ni nada, pero finalmente yo creo que también sería muy bien para ella. Yo lo hago por Cristian porque es mi amigo y por sus niñas que son como mi sobrina, yo las amo. Y creo que si esto no se detiene... Si las amas y lo quieres a él, habla con él. Yo he hablado con tu marido muchísimo. Él no era tan flojo, yo no sé qué le pasó que ni siquiera quiere buscar trabajo. A mí eso me molesta mucho, él era un hombre trabajador, siempre, nunca ha sido mal padre porque eso sí, nunca. Ha sido trabajador desde siempre. Sí, y ahorita no sé qué, no sé por qué no busco otro tipo de trabajo, Rocío. Hay muchas personas como él, y no lo hagas sentir así. pero hay muchos tipos de trabajos que puede buscar y no está mal que busque otro tipo de trabajo en lo que tiene algo más. No nada más estar en la casa. Oye, ¿qué pasaría si te lo vuelan? No sé, a lo mejor consigue un trabajo y en ese trabajo conoce a otra mujer y esa mujer le echa ojito, lo trata bien, Así como es él que le gusta andar abrazando mujeres ajenas. te estoy preguntando a ti. No, 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 nada de ajeno, nada ajeno. ¿Qué pasaría si hay una mujer que le echa el ojo a tu marido y dice, pues la verdad es que me interesa el hombre y le da lo que tú no le das? Paz, cariño, tranquilidad, respeto. A ver qué fichita se lleva. Como que no te gustó mi comentario. No, a ver qué fichita se lleva porque no sé si él te contó que al principio cuando nos juntamos yo me embaracé y por eso nos juntamos, planeamos el bebé y yo tuve un aborto y él te contó que no estuvo conmigo en mi proceso, a mí me dolió mucho y no estuvo conmigo, él prefería salirse a tomar las que estuvieron conmigo y va su hermano a visitarme a veces, él no estuvo conmigo. ¿Quién te ayudó a hablar acerca de eso? Porque ya pasó bastante tiempo. Nada más a veces iba mi hermana, pero él nunca estuvo ahí, él tenía que estar conmigo, no es cierto, no mientas, él tenía que estar conmigo. No a lo mejor al 100% como tú querías. Le dimos a donde teníamos que darle. No al 100% como tú querías. Qué pena que haya sido de esta forma, pero yo creo que de ahí viene y se originan muchas cosas. Hay un duelo pendiente. Él tenía que estar conmigo, él tenía que apoyarme porque fue una situación muy dolorosa. a veces cuando las personas no pueden estar con nosotras en un duelo tan importante y tan doloroso, nosotras tenemos que sacar fuerzas internas de donde sea y salir adelante. No lo has hecho. Y así salí adelante. Janet, no lo has hecho. Yo así tuve que salir adelante. Señora, no lo has hecho y no has salido adelante y lo traes atrapado y yo lo que quiero decirte es estamos aquí para solucionar y para ayudar. No nos interesa que se divorcien y que cada quien agarre por su lado ni que las niñas se queden con papás separados. No nos interesa eso, pero si estás dispuesta a sanar ese dolor que traes ahí, pues yo creo que puedes avanzar y podemos dar grandes pasos y encontrar soluciones para ustedes. Si el Señor no estuvo contigo, no es porque no hayas sentido el mismo dolor que tú. Yo sí trabajaba en ese momento. Es porque no podía estar contigo, pero no puedes vivir con eso. Y cuando podía, no lo estaba, Rocío. Cuando él podía estar, Janet, y ahora que está, tampoco te gusta. Entonces, Dios mío, o sea... Es que no es que esté todo el tiempo conmigo, es que él tenga que hacer sus labores, yo las mías y un tiempo para los dos. Sí, señora, pero primero sana lo que traes, sana el dolor que traes ahí atorado. No es bueno que sigas con eso. En verdad te lo digo de corazón. No es bueno. De hecho, el proyecto de la taquería era para eso, para que se unieran, Rocío. Vamos, pues no se unió. Vamos a conocer, por favor, producción a Ana, la hermana de Janet. Mi hermana tiene problemas con los hombres, les tiene rencor desde la infancia. Janet, ya no te queda ese disfraz de mala, solo tratas de esconder tu dolor interno. Me duele verte frustrada, quiero que sepas que cuentas conmigo en las buenas y en las malas, y que la prioridad eres tú y tu familia. Bienvenida, Ana. Pues mira... Rocío, buenas tardes. Coincidiste con lo que acabo de decir. Trae dolor y trae algo atrapado ahí. Sí. La pérdida de ese bebé. Es desde la infancia, Rocío. Nosotros tuvimos una infancia bastante difícil. Vimos el alcoholismo, vimos el maltrato de mi padre hacia mi mamá. Mi mamá se separa, gracias a yo se fue mi padre, pero se junta. El padrastro que nos tocó fue peor. Mi hermana Janet está muy lastimada y carga todo ese dolor, que yo es lo que siento que lo está reflejando con su familia. Ahora, Janet es la de en medio de tres hermanos. De tres hermanos. Es tu hermano menor, Janet, y tú mayor. Entonces, ¿por qué ni al menor ni a ti les afectó de la forma en como le ha afectado a Janet? Lo vemos después de la pausa, porque sí es algo que definitivamente tienes que trabajar, Janet. ¿Por qué tienes que venir a sacar eso? Te pregunto, no, mi vida, tú sacaste lo del tema del duelo de tu bebé que está en un mejor lugar. Créeme, si no llegó, si no bajó, fue por algo mejor para él y es algo que tú tienes que bendecir y aceptar. Es algo que a mí me duele mucho. Pero lo tienes que trabajar y para eso estamos aquí. Ahora, te quiero hacer una pregunta y quiero que me contestes desde el corazón y conéctalo con tu cerebro, por favor. ¿Amas a Cristian? Lo amo a él, amo a mi familia, amo a mis hijas. Pues entonces hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. ¿No publicó? Cuando el amor está presente, el resultado puede ser grandioso. Cuando no existe, ahí sí que se le puede hacer, ¿verdad? Mejor decir adiós y cada quien por su lado. Voy a la pausa y regreso después de ella. Y recuerde, código QR. Sus comentarios valen y mucho aquí, ¿eh? ¿Crees que a los hombres les dé vergüenza aceptar que son golpeados por una mujer? Consigo que depende de su entorno. Hay hombres que aún tienen ese estigma de aún sentir miedo de hablar sobre la situación y algunos que, como ha avanzado la sociedad, ya no tienen tanto ese miedo de denunciarlo. Sí, lamentablemente sí, a la mayoría de los hombres. He escuchado casos anteriormente que sí les da pena. En el momento en el que vivimos, yo creo que sí. Algunos sí les llegaría a causar ese tipo de sentimiento. Bueno, afortunadamente hay amor, cuando menos de parte de Janet. Y yo creo que de Christian. ¿Es amor o es costumbre? No, sí la amo. ¿O adicción? Sí la amo. A lo mejor no son las formas. No, no son las formas. A lo mejor al someterme, a lo mejor al dejar esos intentos de agresión que ha hecho ella conmigo. Pero yo pienso que sí, porque fuimos una familia feliz hace unos años. Entonces, yo quisiera también que regresaran esos momentos. O sea, lejos de pedir el divorcio, ¿te gustaría intentar rescatar tu matrimonio? Sí, la verdad sí. Se puede. Yo estoy muy dispuesto. Se puede, ¿no? Yo estoy muy dispuesto. Hay, de hecho, un ejercicio que se sugiere mucho en pareja y son los famosos 90 días del todo por el todo. Son 90 días en donde se sugiere a la pareja que hagan todo lo pertinente para recuperarse, para reestructurar la confianza, el respeto, para saber si lo que ustedes llaman amor realmente es amor. Y hay que recordar, y es un poco incongruente a veces lo que voy a decir, pero si lo logran entender, ahí va a haber muchas respuestas. El amor, Rocío, no siempre es suficiente para estar con una persona. A veces se ama a alguien, pero hay otros factores que no nos permiten estar juntos, ¿ok? Si a partir del amor podemos hacer todo aquello que haga que la relación funcione, va a ser un gusto para mí poderles ayudar, sobre todo porque hay menores, menores que necesitan a sus papás juntos. Hay muchas familias que son más saludables cuando los papás están separados. Sin embargo, también está comprobado que los hijos siempre van a tener el deseo de que los padres estén unidos. Pero también trabajar de forma individual en terapia, sobre todo, Janet, porque lo que te decía, Rocío, es muy importante. Un duelo no resuelto acarrea muchos conflictos. Te describo brevemente las seis etapas del duelo, que es la crisis, la negación, la negociación, el enojo, la depresión y la aceptación. Tú estás instalada en el enojo. Y con base en el enojo, está actuando, y lo decía en un principio en el programa, castigando a Cristian, haciéndolo creer que es merecedor de ese castigo y se formó ya una codependencia, que tienen que trabajar en terapia. Y si se puede solucionar. Ahora, Ana, ¿por qué Janet ha sido la más afectada en toda esta vivencia que tuvieron desde niño los tres? La situación es que cuando golpeaban a mi mamá y en una ocasión la dejaron inconsciente, Janet siempre quiso meterse a defender. Yo siempre trataba de agarrarla, porque si nosotros nos metíamos nos iba peor, nos pegaba a todos, a mi hermano. Entonces, yo por ser la mayor trataba de que no se metiera, porque ella se metía y aunque estuviera lloviendo como estuviera, la sacaba a la calle. Y nosotros, yo no podía ir a abrir la puerta, meterla y todo. Entonces, mi hermano y yo recibimos ayuda y es lo que yo le vengo a decir a Janet. Janet no está sola, necesitas ayuda, necesitas ser feliz, no puedes cargar con tu pasado. Estoy aquí contigo, tienes a tu esposo, tienes a tu familia y con ayuda vas a poder salir adelante porque yo lo hice, mi hermano lo hizo. Muchas personas lo hacen. Y necesita hacerlo porque está cargando con todo ese dolor. Y ella le prometió a mi mamá que jamás iba a permitir que un hombre le pusiera la mano encima. Pero aparte no se la han puesto. Lo está haciendo precisamente al defenderse, lo está haciendo al revés. Para que a ella no le pase, ella lo está haciendo. Claro. Ya te lo había dicho. Ya te lo había dicho. Ya me había comentado. Siempre yo me metía cuando golpeaban a mi mamá. Yo quería defenderla, yo me sentí impotente de no poder hacer nada, de ver la tirada. Y no podías hacer nada. Cuando eres una niña no puedes hacer... Yo hubiera querido haber hecho más para que ella no sufriera. Ok, hubieras querido. Te tengo una buena noticia. ¿Por qué es el odio conmigo? Te tengo una muy buena noticia. Puedes hoy reivindicar toda esa violencia tú en tu casa. ¿Quieres que te diga cómo? No siendo agresiva. No repitiendo los patrones que viste de parte de tu papá hacia tu mamá. Aceptando la ayuda. Si amas a tu marido, amas a tu familia. Dios mío, o sea, trabaja en eso. Yo quiero trabajar en eso. Pues entonces... Primero que nada me quiero ayudar a mí misma para poder estar bien con ellos. Porque yo amo a mi esposo, amo a mis hijas, amo a mi familia, a mi hermana, a mi mamá. Te voy a pedir algo bien difícil. Pero te lo voy a pedir. Tú sabes si lo haces o no. ¿Puedes abrazar a Cristian un momentito, aunque sea? Claro que sí. A ver. Te lo amo. Pensé de pronto que no se podía dar. Bueno. ¡Ay, qué bonito! Qué diferente, ¿no? Qué diferente cuando puede existir la conciliación. ¿Cierto? Sí. Yo te quiero pedir un momento. Y el amor se siente bien, se siente como tranquilidad, que es lo que uno busca en una pareja, tranquilidad. Así es. Paz. Yo te quiero pedir un momento para... Porque pues yo he sufrido mucho, traigo muchas heridas en mi corazón y acepto que necesito ayuda, acepto su ayuda, tu ayuda. Claro, gracias. Y te doy gracias por hacerme entender que no estoy bien y quiero pedirme perdón a mí como mujer por todo lo que he guardado y no lo he querido sacar con nadie. Quiero pedirle perdón a él principalmente por todo lo que él ha hecho, todo lo que él... psicológicamente, mentalmente, físicamente, todo. A tu nenas. Quiero pedirle mucho a mi suegra, a su amigo, a todos, a mi hermana, que la quiero mucho, a todos los que he ofendido. Quiero pedirles una disculpa. Y sí, acepto tu ayuda. Sí, acepto su ayuda. Quiero estar bien con mi familia. Muchas gracias. Quiero estar bien con todos. Eso es oro molido para nosotros, mujer. Para eso venimos a este foro, ¿no, mi gente? Gracias. Así es. Pues ayudarla a sumar, ¿no? Por supuesto, nada más, sin entender, Janet, Cristian, hablé que esto es un síntoma de una problemática y hoy hemos puesto cura al síntoma, pero la problemática la tenemos que trabajar. Y justo eso quiero que quede claro para ustedes y para la audiencia, las parejas que se identifican. Por eso hablé de este trato de los 90 días, en donde hagan todo y que si por alguna razón no funciona, te puedas quedar tranquilo o tranquila diciendo lo hice todo, lo intenté y no funcionó. Pero si esto se muestra en las ganas de trabajar como están mostrándose ahorita con este interés, seguramente vamos a llegar a algo muy positivo. Y yo voy a poner todo en mi parte. Muchas gracias. Esperamos. Mario. Aquí dos cosas. Primero, iniciar en eliminar todo este tipo de cosas que hay en el teléfono para que puedan separar su vida privada. Sí, por favor. Es muy importante, eso es un tema de privacidad y se está violando una ley. Y de confianza. Claro, que es la base de esta relación. Y el segundo paso, me interesaría saber cómo están los menores. Han vivido ahorita un tema de violencia muy fuerte, han sido receptores de la violencia, sobre todo cuando se les ha lanzado objetos físicos. Es algo que les impacta mucho, hay que hablar con ellos, acercarse, que vean que existe un perdón y que todo esto se puede reparar. Si no, acudir a terapia porque es justo esta etapa en donde ellos pueden desarrollar una violencia en el futuro y mimetizan este problema. Entonces, sí, invitarlos a que hablen con ellos. Claro. Y acercarlos. Es muy, muy importante. No me gustaría que en el futuro ellos crecieran con traumas derivados de este pequeño tiempo que tuvieron. Muchas gracias. Pues gracias, señores. Y como monitores, los demás, ¿no? Tanto Ana, Omar. Muchas gracias. Usted, como suegra, como abuela, como monitores, viendo que realmente ellos cumplan con lo prometido y que, por supuesto, en este caso, Janet acuda a las terapias y se dé esa chance de 90 días, ¿no? Para salir adelante. ¿Les parece? Y sobre todo que sepan que cuentan con nosotros, que no están solos. Muchas gracias. Y acá hay amigos que quieren verlos bien. Que son amigos, son enemigos, ¿no? Yo también quiero mucho. Amigo, te agradezco mucho. Por todo. Gracias, doña Margarita. Gracias a ustedes también. Pues echarle ganas y a confiar en que todo tiene que ser mejor. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Rosy. Gracias a ustedes, público. Yo me despido deseándole lo de cada tarde. Lo que se merecen. Que todo lo bueno te siga. Te abrace y que permanezca contigo. Dios los bendiga, señores. Hasta mañana.